En este caso estamos hablando de tres nuevos casos en Jesús María, lo que es un total de 11 activos y en lo que refiere a Colonia Carolla, ella acumula cinco casos positivos también con tres nuevos casos. Información de último momento tiene que ver con cuatro casos confirmados de COVID en el sanatorio Carolla, tres son administrativos y uno de enfermería, se van a seguir hisopando a todos los pacientes que han quedado internados, Ariel, dentro del sanatorio Carolla, recordando que este emitió un comunicado importante en las jornadas de ayer, después de que informábamos también en la tarde un operativo que se estaba realizando con los testeos rápidos. Bueno, han suspendido el ingreso de pacientes, la atención en consultorios, cirugías programadas y bueno, también decir que los cuatro contagiados corresponden a focos originados en Jesús María y Totoral. Ha quedado cerradas las puertas del sanatorio hasta nuevo aviso por esta situación epidemiológica.